Bueno Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, inscribiéndose, me imagino que por un lado alegre y contento y relajado porque no hay que ir a lo que va a ser las dos fechas que vienen para clasificar, ¿no? Algo que va a ser terrible por la cantidad de nombres que hay. Hola Maxi, buenas noches, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, por la cantidad de autos que he escuchado va a estar muy apretado para todos los debutantes y los retornos, pero bueno, seguramente que van a ser muy apretadas y con mucha competencia. Bueno, ¿qué balance se hace de este estival? Me imagino que no era lo que querías, ¿no? No, la verdad que bajamos números, o sea, con respecto al año anterior, pero bueno, está muy difícil, no se nos dieron las cosas, pero trataremos de revertirlo. Bien, un desarrollo de un motor de Martín Saldamando, del Fiat, que bueno, están intentando tratar de que funcione, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ya desde hace, este es el segundo año que estamos con Martín, el motor no estuvo con algunas complicaciones al principio, sobre todo hasta que Martín lo conoció, le descubrió los detalles que tenía, que parecía un distinto al Audi, pero creo que ahora está muy confiable, o sea, no tenemos problemas de rotura y esas cosas y de potencia, por lo que nos dice Martín está bastante bien, así que en ese lado muy confiado. Bien, bueno Mati, ¿a quién se agradece? Bueno, principalmente a todas las publicidades que nos han acompañado todo este campeonato y a la gente que me ha dado una mano, mi familia y bueno, todo mi equipo. Bueno, gracias Mati, lo mejor para lo que viene. Gracias. Gracias por ver el video